El río El río El río La necesidad Para seguir El río 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 Es más, el bautismo es una alianza, es un pacto, ciertamente, pero para todo, hay compromisos que se pueden volver, por ejemplo, un pacto, bueno, en el bautismo, ¿quién es el compromiso? El que se bautiza y Dios, las partes del compromiso del matrimonio son los estos, las partes del compromiso en el bautismo es el que se bautiza en Dios, y en ese compromiso, en un compromiso, cada parte tiene su responsabilidad. El amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor. Recuerda mi corazón, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que os ha bendito en Cristo. ¿Qué es lo que esperamos con la misa? ¿Bien? Ah, qué bonito, muy bien. Ahora vamos a poner una receta de los niños, por eso que voy a recordar el sitio, luz, de Cristo, para la vida de Cristo. Muchas gracias, Señor, y déjame sentir el pelo de tu amor. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, y el Santo Evangelio, según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya.